Este sábado, miles de personas en Estados Unidos marcharon en diferentes ciudades para pedir un mayor control de armas de fuego, esto luego de presentarse varios tiroteos en el país. Las concentraciones organizadas por el grupo juvenil March for Our Lives se dieron en poblaciones grandes y pequeñas de todo Estados Unidos. La principal fue la de la capital, Washington DC, que se convocó junto al icónico monumento a George Washington, el obelisco que se alza en el centro de la ciudad, a poca distancia de la Casa Blanca. Por su parte, el presidente Joe Biden se pronunció en su cuenta de Twitter apoyando las marchas y aseguró que una mayoría de estadounidenses quieren medidas legislativas de sentido común en relación a las armas.